¡Bien! Bueno, continuamos mis hermanos en esta preciosa, en este precioso análisis de la palabra del Señor. Quiero aprovechar la ocasión para enviar mi palabra de saludo a mi hermana Elis, la pastora de la Misión 16 en Cumaná, que está hoy de cumpleaños, de parte de mi madre que le escribe saludos y felicitaciones hermana Elis, también a mi esposita Orlinda, que Dios te bendiga. Tenemos en este momento Mateo 11, versos 7 y 9, dice, Marcos, perdón, 11 del 7 al 9, dice, Y trajeron al pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Aquí vemos, este es un cuadro, pero extraordinario, maravilloso, cuando vemos a Jesús bajando, ¿verdad?, de Betania, en aquel burrico, en aquel pollino, rodeado de la gente, alborotada, aclamando, gritando, tal vez se levantaba el polvo. Había un ambiente de mucha alegría, de mucho regocijo, pero esto tenía una razón, ¿por qué? Y era que esta gente humilde, que le había seguido durante tanto tiempo a Jesús, ellos creían que había llegado, pues, el deseado de las naciones, había llegado el Emanuel, se había cumplido la profecía. Por eso es que hay un momento de alboroto, de alegría, de regocijo, en este instante. Ellos están creyendo la palabra que dijo el profeta, Y tú, hija de Sion, no temas, porque tu rey viene manso y humilde, sobre un pollino, hijo de animal de carga. De tal manera, que la humildad, hoy Dios nos ha hablado mucho acerca de la humildad, esa virtud, que nos puede enseñar a ser grandes, sin dejar de estar doblegados, postrados, sumisos, en la presencia del Señor, es de la humildad. Y el pollino es un animal que nos habla de la humildad. Como decía el pastor Juan, ¿por qué no se escogió un caballo blanco, o un pura sangre, o un camello muy fuerte, sino un pollino? Estamos hablando del rey de reyes, del señor de señores, del león de la tribu de Judá, El gran yo soy, haciendo su entrada, triunfal, como describe la palabra, en un pollino. ¿Por qué un pollino? No olvidemos lo que la palabra dice, ¿verdad? No temas, tu rey viene manso, viene humilde, sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto no sin aquella pompa, aquella majestuosidad, sino sencillo, humilde, sobre un pollino. Y lo que me llama la atención es que la gente comenzó a tomar sus mantos, óigase bien, sus mantos, esa parte que distingue a esa prenda del vestido, que distinguía mucho a la vestimenta, o a los hombres de aquel entonces, ese manto tal vez de oración, ese manto que utilizaban en el momento de la oración. Talit. El talit. Que se usa. Que se usa todavía entre los judíos. Y se lo quitaban de encima, y lo colocaban primero sobre el asno. Mire, cualquiera en el campo va a montar un asno por allí, busca cualquier trapo por allí, un suadero, y lo coloca, algo de menor estima, algo de menor importancia. Un fardo, un fardo de saco viejo. Un fardo de saco viejo, ¿verdad? Y lo tira allí. Pero tomar el talit, tomar un manto, esto tiene mucho que decir, porque estamos hablando de la, de hasta cierta parte de autoridad, de la oración, colocarla sobre el burrito, porque se va a sentar él, se va a sentar el deseado de las naciones. El judío cuida mucho su talit. El manto de oración es una prenda, una pieza muy, muy, muy consagrada, muy especial. Pero ese día, ellos dijeron, pues lo más especial que tenemos, lo ponemos delante de ti. Y no solamente sobre el asno, para que Jesús se sentara, sino que lo tendían en el camino, para que pasara el burrito donde iba él. El manto a veces significa esa autoridad que podemos tener, que podemos ostentar lo que Dios nos ha dado, lo más valioso. Jesús una vez se quitó el manto para lavar los pies a los discípulos. A veces ese manto puede significar ese cargo que tú representas ahora, esa investidura que tienes al frente de esa gran obra, de esa responsabilidad, ese cargo, esa investidura, lo más grande que tú puedes tener. Los 24 ancianos del apocalipsis tenían coronas de oro, pero dice, tienen coronas de oro, pero dice que cuando llegaba el momento de la adoración, dice que se quitaban las coronas de oro y no era que la tiraban de mala gana, la echaban a los pies del maestro, como queriendo decir, del cordero, como queriendo decir, todo lo que tenemos, todo lo que valemos, lo que más significa para nosotros está a tus pies, está a tu servicio, está delante de ti, para gloria y honra de tu nombre. Cada vez que nosotros, a veces cuando ando en esas coordinaciones de giras, que por la misericordia del Señor me ha permitido, me ha dado el Señor el privilegio de poder coordinar las giras del pastor Puerta, hago hincapié a los pastores, porque Dios le ha dado a cada quien algo para defenderse, a uno les ha dado radio, a otro les ha dado bonitas casas pastorales, a otro les ha dado iglesias grandes, a otro les ha dado, que digo, televisoras, les ha dado imprentas, les ha dado muchas cosas, pero cada quien tiene algo, nadie puede decir que no tiene nada, algunos tienen buena voz, otros cantan bonito, otros predican muy bien, son unos maestros, tienen de todo, otros tienen por lo menos influencia de algo, tú influyes sobre tu familia, sobre los demás pastores de ese sector, de ese barrio, de esa ciudad, pues todo eso que Dios te ha dado, que tú tienes, es el momento de ponerlo al servicio, vamos a decir, bueno es el momento de glorificar el nombre del Señor, viene por allí, nos tomamos puertas en la gira, nuestro Padre espiritual, vamos a apoyarlo, todo esto que el Señor nos ha entregado, vamos a echarlo a sus pies, sin que nos tiembla el pulso, sin que nos quede nada por dentro, vamos a ponerlo delante del Señor, esta gente humilde, dice que se quitaron el manto, lo colocaron sobre el burrito, lo pusieron delante, adelante, ese burro, yo creo que ese burro, estaría extrañado aquel día, uy, que bárbaro, que importante soy yo, no me había dado cuenta, mira estos tirando, los mantos, el burrito, ahí usted sabe hermano, pero de pronto, de pronto, él analizaría, no sé, o entendería, oye, el asunto no es por mí, es el que viene, el que viene montado, es probable que cuando llega, la gente te aplaude, te recibe, y todo aquello, y se habla de tu nombre, pero nunca olvides, que no eres tú, nunca olvides, de que es el que viene, con nosotros, ya no lo traemos, acá montado, lo traemos en el corazón, él vive, en nuestros corazones, es por causa de él, que podemos sentir, ser rodeados, de algún privilegio, de honra, de bendiciones, y sale a la gente, y viene el hermano, y ese es, dice la gente, ahí va, pero acuérdese, que no es usted, es Cristo, de él, es la gloria, y la honra, por los siglos, de los siglos, dice que la gente, identificaba bien, oiga nadie se confunda, la gente decía, en el verso 9, dice, y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces, dice, Osana, bendito, el que viene, en el nombre, del Señor, como fue que dijo, doctor hermano, Baruj, Javá, Bishen, Adonai, bendito, el que viene, en el nombre del Señor, pero esas palabras, tenían, una explicación, muy grande, y es que estaban diciendo, en otras palabras, de que había llegado, el Mesías, había llegado, Emanuel, había aparecido, el retoño, el hijo de David, el que tenía, derecho y acceso, al trono, que Dios nos ayude, con humildad, a reconocer, que es por causa, de él, que de alguna manera, la gente, aplaude, nos nombra, nos menciona, y nos recibe, con tanto cariño, y afecto, que Dios les bendiga, Amén, Epa, Isidro, faltaron las ramitas, Ajá, vamos con las ramitas, Amén, 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 Ok, las ramitas, las ramas, dice que cortaron ramas, y las, tiraban también, delante del Señor, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está escrito, que una de las ordenanzas, que daba el Señor, al pueblo de Israel, es que para ellos, alegrarse, o una de las formas, de manifestar su regocijo, y su alegría, era cortar ramas, de los árboles, por eso es que, por eso es que, me llama, en estos días, bueno, hace poco, en el mes de diciembre, mucha gente escribiendo, por allí, y sacaron, una foto, del matutino, en Facebook, y, y aparecía, nuestro gran amigo, Henry, con un traje blanco, allí, y al lado, el arbolito de Navidad, que tenían colocado, y colocaron ahí abajo, y pusieron, encerraron un círculo, un círculo grande, porque Henry es grande, entonces, decía allí, decía allá abajo, miren el ninro, que tienen en los matutinos, y comenzaron allí, ahora, llamaban ninro, no a Henry, sino al arbolito, porque, es como que, alguien sacó una enseñanza, por allí, que eso es una costumbre, antigua, que viene de apostasía, de pecado, y otras cosas más, pero no, la acción, de cortar, ramas de los árboles, y adornar las casas, y flamearlas, y tirarlas, en los momentos, de fiestas, en Israel, eso es común, eso es normal, hasta el día de hoy, eso es una acción, e incluso, esa tradición, ha pasado a nosotros, a veces en los campos, y en muchos lugares, donde hay matrimonio, donde, que hacen las mujeres, para adornar, que tenemos aquí, en los sed, en lugares, cuando hay cumpleaños, la gente corta ramas, y los coloca, en los lugares, es señal, de alegría, es señal, de júbilo, así que nadie, venga a inventar cosas, y sacar, por allí, filosofías baratas, si usted quiere, adornar su casa, y cortar ramas, que nadie le prive, de esa libertad, alabe, y glorifique, el nombre del Señor, esta gente, cortaron las ramas, y las tiraban delante del Señor, ramas de olivas, de palmeras, ramas de árboles, frondosos, diciéndole al Señor, estamos alegres, porque tú estás aquí, bendito sea, contento, y el burro, contento, a burro, contento, mira, a mí me llama la atención, que el Señor, no se montó, ni en el burro, ni en la burra, sino que se montó, sobre el pollino, el pollino, es algo insignificante, mire, a nadie, se le ocurre, dejar el burro, o dejar la burra, para montarse en un pollino, esa es una tira cómica, lo que pasa, es que el Señor, es alegre, y el Señor, se montó en el pollino, porque el pollino, brinca y salta, y la Biblia dice, aquí la voz de mi amado, él viene, brincando, sobre los montos, y saltando, sobre los collados, no se asuste, cuando usted oye, el grito de victoria, y él, aleluya, alabado sea Dios, Dios, continúe pues bendiciéndoles, permítame hermano puerta, saludar a toda esa gente, bella, bonita de allá del Zulia, específicamente en Cabimas, y toda la costa oriental del lago, y a mi preciosa esposa pues, que nos debe estar escuchando, a mis nietos, a mis yernos, a mis hijas, bueno, y a toda esa iglesia, que el Señor nos ha dado allí, en Cabimas número 2, que Dios me les bendiga, les amamos mucho, en el amor del Señor, bueno, para continuar con la enseñanza, lo que el Señor, pues nos está dando aquí, en el libro de San Marcos, capítulo 11, dice el versículo 10, bendito el reino, de nuestro Padre David, que viene, oh sana, en las alturas, ya siguiendo pues, con la secuencia, vemos, esa gran alegría, que hay allí en el pueblo, que hay en la gente, que hay allí, entrando ya a Jerusalén, esa gran alegría, que el pueblo está manifestando, con las ramas que cortaron, con los mantos, que colocaban, la gente muy contenta, para nuestro Señor, Jesucristo, aquel momento, tan especial, que él esperaba, esa entrada triunfal, a Jerusalén, sin embargo, esa alegría, que está embargando al pueblo, esa euforia, ese regocijo, todo aquello, que embargaba al pueblo, y lo manifestaba, en aquel entonces, el Señor Jesucristo, iba allí, iba allí, y aquellos gritos, oh sana, bendito, dice, bendito el reino, de nuestro Padre David, esa palabra reino, es gobierno, ahora, bendito el reino, de nuestro Padre David, ellos estaban recibiendo, allí, esa promesa, gloriosa, que durante años, y cientos, y pudiéramos decir, hasta miles de años, habían recibido, que tenía que venir, el Mesías, tenía que venir, el Redentor, tenía que venir, aquel Rey, que iba a ser, su dueño, su gobernador, que iba a gobernar, entre ellos, ahora, recordemos, que ellos estaban, bajo el reino, romano, bajo el yugo, romano, y ellos, cuando están gritando, oh sana, aquel regocijo, ellos están, espiritualmente, están declarando, una palabra, que eran libres, de aquel yugo, romano, eran libres, de aquel yugo, que los estaba, asediando, y que ahora, estaban aceptando, el reino de Jesús, que los liberaba, que los hacía libres, Jesucristo dijo, conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libre, amigo, cuál es el yugo, que hoy en día, te está atando, te está allí, amalgamando, tu vida, cuál yugo, está ahora, sobre tu vida, aquí está el reino de Jesús, está el gobierno de Jesús, déjate liberar, por el reino de Jesús, por el gobierno de Jesús, nombra a Jesús, como tu señor, y tú vas a ser libre, de la esclavitud, de la tristeza, de la esclavitud, de los vicios, de la esclavitud, de la borrachera, de la esclavitud, del pecado, de la maldad, de la orgía, del adulterio, de la fornicación, vas a ser libre, así como esta gente, se regocijaba, y diciendo, bendito, el reino, de nuestro padre David, bendito ese reino, que ahora nos libera, que ahora somos libres, nosotros antes, éramos, estamos bajo ese yugo, pero hoy en día, podemos gritar, con libertad, con alegría, que hemos sido libres, de la esclavitud, del pecado, de la maldad, hemos sido libres, y dice, y entró Jesús, en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado, alrededor, todas las cosas, me gusta esa palabra, y entró Jesús, en Jerusalén, y habiendo mirado, alrededor, no dice que miró, algunas cosas, no dice que miró, pocas cosas, sino que miró, todas las cosas, la mirada de Jesús, está viendo todo, él no deja nada, que no vea, todo lo está viendo, ahora, si Jesús está viendo todo, porque a veces, tratamos de ocultar cosas, porque a veces, tratamos, de hacer cosas, a escondidas, cuando Jesús está viendo, todas las cosas, él nos conoce, el salmista David decía, aún no está la palabra, en mi boca, y ya tú, la conoces toda, él con una sencilla, mirada, nos escudriña, el salmista, también decía, examíname, oh Dios, pruébame, y conoce, mis pensamientos, y ve si hay en mi, camino de perversidad, apártame de ese camino, y guíame, por el camino recto, el camino perfecto, porque el que ande, en el camino de la perfección, este me servirá, el Señor está escudriñándote, el Señor está viéndote, él sabe lo que hacemos, antes de que nosotros actuemos, ya él sabe lo que nosotros vamos a hacer, así que, no tratemos de engañar al Señor, porque nunca lo vamos a poder lograr, nos engañéis, Dios no puede ser burlado, él nos ha visto, él está viendo tu condición, ¿por qué mejor no confesar, nuestra condición, si es mala delante de Dios, por qué mejor no arrepentirnos, por qué mejor no aceptar, que hemos cometido un error, que hemos fallado, y entonces vendrá sobre nosotros, la bendición, la restauración, la salvación, ese gobierno, se instalará en nosotros, porque Jesús, está aquí para gobernar, Jesús está hablándote, en esta mañana, porque él quiere ser tu dueño, tu reino, tu rey, tu señor, él quiere ser tu abogado, tu defensor, tu restaurador, tu sanador, tu ayudador, él quiere ser todo en ti, pero tienes que aceptarlo como rey, que Dios te bendiga. Gloria al Señor, bueno, que Dios les bendiga a todos, estamos contentos, nos corresponde, el versículo 12, el 13 y el 14, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y habiendo, y viendo de lejos, una higuera, que tenía hojas, fue a ver, si tal vez, hallaba en ella, algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos, entonces Jesús dijo, a la higuera, nunca jamás, coma nadie de ti, y lo oyeron, sus discípulos, al terminar, el versículo, número 11, que le dio nuestro hermano, dice, que fue a Betania, con los doces, nuevamente, andaba acompañado, el Señor, y ciertamente, la Biblia dice, que no es bueno, que el hombre, esté solo, también dice, que son dos mejores, que uno, y que importante, es andar acompañado, porque, de alguna causa, se nos defiende, y Jesús, dice la Biblia, que tenía hambre, y quería comer algo, y vio aquella higuera, y fue a ver, si hallaba algo, y quiero detenerme allí, el Señor, está buscando, encontrar algo, en cada uno de nosotros, ciertamente, hay frutos, de la carne, y hay fruto, del espíritu, y ciertamente, hoy estamos hablando, también se ha hablado, mucho de la humildad, y yo creo, que la humildad, es un fruto, del espíritu, y cada uno, de nosotros, los siervos, del Señor, hombres, mujeres de Dios, debemos tener, esa humildad, para que por lo menos, el Señor, al querer encontrar, algo en nosotros, puede encontrar, el Señor, esa humildad, el fruto del espíritu, que es el amor, la paz, la benignidad, la fe, la templanza, son cosas, que el Señor, quiere encontrar, en cada uno de nosotros, y cuando el Señor, dijo aquella palabra, nunca jamás, coma nadie de ti, sus discípulos, dice la Biblia, que le oyeron, le oyeron, sus discípulos, hoy, estamos nosotros, oyendo, estos matutinos, a través de la radio, a través de la internet, a través de las televisoras, hoy, el Señor, quiere encontrar, algo en ti, hoy, el Señor, quiere encontrar, algo en mí, hoy, el Señor, quiere encontrar, algo, en cada uno de nosotros, ahora, que será lo que el Señor, quiere encontrar, ya lo hemos dicho, el fruto del Espíritu, quiere encontrar, fe, quiere encontrar, paz, quiere encontrar, amor, porque a esto, nos ha llamado el Señor, a tener paz, los unos con los otros, a ser humildes, como Él, es humilde, por eso, el apóstol Pablo, lo dijo, el Señor, lo dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde, y el apóstol Pablo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo, que algo, que algo, le estás dando tú al Señor, que algo puede encontrar el Señor, en ti, qué cosas tienes tú, en que el Señor, puede encontrar en ti, amado hermano, amada hermana, hoy el Señor, nos está dando, nos está hablando, a nosotros, quiere encontrar humildad, quiere encontrar amor, quiere encontrar, el fruto, del Espíritu, que nosotros, como dice la palabra, podamos menguar, y que el Señor, crezca en nosotros, no importa lo que seamos, no importa lo que tengamos, no importa lo que estemos dando, lo importante, es lo que el Señor, tiene para cada uno de nosotros, una morada reservada, para el hombre, para la mujer, que se santifique, para el hombre, para la mujer, que se humille, delante de su presencia, porque Dios, está mirando desde cerca, a los humildes, pero a los soberbios, los mira desde lejos, hoy Dios, quiere encontrar algo, en cada uno de nosotros, y hoy, lo que el Señor, quiere encontrar, es la paz, y la humildad, en cada uno de nosotros, que Dios les bendiga, Amén. Diga conmigo, cielito, diga conmigo, pura hoja, pura hoja, dice que la higuera, tenía hoja, pura hoja, pero pura hoja, buscaba fruto, y pura hoja, pura hoja, y pura hoja, que bueno, amados hermanos, que aparte de hoja, la hoja, la hoja es el testimonio, el testimonio, la fama, lo que se ve desde lejos, de una persona, es, se oye el rumor, se oye en las noticias, se oye lo que se dice, de esa persona, pero vamos a ver el fruto, vamos a ver si, si aparte de las hojas, tiene, a ver si tiene queso, la tostada, vamos a meterle el ojo, a fondo, vamos a ver, cómo está por dentro, y yo siempre he hecho, el comentario, amados hermanos, puede ser que nos sirva, en este caso también, que el fruto, de una mata de mango, es mango, es mango, el fruto, de una mata, de aguacate, aguacate, el fruto, de una mata, de limón, es limón, el fruto, de un pastor, es un pastor, es hacer, hacer pastores, pastores, si usted, no está haciendo pastores, y entonces, que está haciendo, si usted es un evangelista, el fruto suyo, en cuanto al espíritu, si, como no, conocemos los frutos del espíritu, pero en cuanto a lo práctico, a donde está, si usted es un evangelista, usted tiene que preparar evangelista, si usted es un cantante, usted tiene que preparar, a otros cantantes, porque usted no va a estar cantando, toda la vida, usted va a estar cantando, hasta donde el Señor, lo ponga a cantar, pero usted, cuando deje de cantar, usted tiene que tener, muchos cantantes, preparados, por usted, que alegría, más grande, para un pastor Isidro, tener hijos espirituales, que son directores, nacionales, en otros países, él tiene un hijo, que es director nacional, en México, tiene un hijo, que es director nacional, en Nicaragua, tiene un hijo, que es director nacional, en República Dominicana, por cierto, tú fuiste a República Dominicana, no, a Dominicana no he ido todavía, pronto tienes que ir, a República Dominicana, a ver como están tus nietos, gloria a Dios, todo eso, es muy importante, ya Dios te llevó a México, ya Dios te llevó, a Nicaragua, ahora te falta, ir a visitar, República Dominicana, y ellos nos están oyendo, en este momento, amén, saludos a México, ellos nos están diciendo, yeee, viene para acá, nuestro padre espiritual, viene para acá, nuestro pastor Isidro Rodríguez, hermano, usted como escritor, tiene que enseñar, a otros a escribir, usted como, como ministro de Dios, usted debe preocuparse, por engrandecer, la obra de Dios, preparando a otros, para que hagan, lo que tú, estás haciendo, si usted, usted es director, de radio, enseña, a los pastores, que están en la ciudad, que ellos también, pueden tener radio, no es una sola radio, mientras más radio, mejor, porque, el que no oye, la esta, oye aquella, y así los tenemos sitiados, así los tenemos cercados, así los tenemos rodeados, que toda la gloria, sea para el Señor, tenemos aquí entre nosotros, a un hermano, a quien nosotros, por cariño, le decimos, Pedro Tobar, este Pedro Tobar, es terrible, Pedro Tobar, es terrible, Pedro Tobar, es terrible, porque él le cree a Dios, pasó, por allá, la gira venezolana, confirmando a los creyentes, y de repente, el Señor, le dio una palabra, a Pedro Tobar, hermano, Pedro, aquí hace falta, una radio, reciba la radio, guácata, agarró la radio, hermano, y Dios, le dio la radio, a Pedro Tobar, vino Pedro Tobar, a ayudarme, aquí en los matutinos, y un día, el Señor, me dijo, repártale canales, de televisión, a esa gente, yo dije, pongan las manos así, reciban canales, de televisión, todos los que quieran, reciban, y el Pedro Tobar, él es gago de aquí, pero la mano, la tiene licita, guácata, agarró su radio, se fue para allá, y ahora, tiene una tremenda, una tremenda radio, una tremenda televisora, lo están viendo, en Caracas, lo están viendo, en, Ocumare del Tuy, lo están viendo, en, por el fruto, por el fruto, es sembrar la visión, para que otros, también, tengan canales, de radio, y de televisión, ahí en Miranda, y ahí, también, en Federal, adelante. amén, amén, bueno, mucha paz, a los que están, en sintonía, de Luz Tuy, y, nos ven por, SBN, canal 53, y por cable 109, allá, a mi hermosa, y esposa, hermana Leo, ya, haciendo maleta, para ir, por segunda vez, con ella, en mi tercera luna, de miel, a Israel, del 6, al 14, de la tierra, 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 esa ya, está contenta, pastor, haciendo planes, para nuestra, tercera luna, de miel, y solitos, allá, en Nazaret, y en Jerusalén, en tierra santa, mi alma, alabada de Dios, bueno, pastor, ¿sabes que, durante la perejira, tuve la, la honra, de predicar, como en 5, escuelas, si, y en cada, lugar, pastor, vendía, la visión, de la, de la radio, y la TV, gratis, lo hice, en Puerto de la Cruz, lo hice, en coro, lo hice, como en, 5, y, porque, yo preguntaba, ¿cuánto quieren una, radio? Amén, pero cuando, la van a montar, no, no, de no fecha, para que ustedes actúen, hace 5 años, Dios nos dio nuestra radio, es la más oída, en los valles, del Tui, hace 6 meses, Dios nos dio, el primer canal, señal abierta, después de 60 años, el único, en los valles, del Tui, nos ven, en los teques, en Charayave, en Ocumare, en Yare, en Petare, en Cartanal, en Teresa, en todas partes, pastor, ¡Gloria a Dios! Tres, de cable, agarran nuestra, señal, 79, 109, 109 y 43, gratis, pastor, sin cobrarle, absolutamente nada, magna visión, agarra nuestra señal, y la transmite, por lo tanto, en la oficina, del alcalde, el gobernador, ven nuestro canal, y escuchan nuestra radio, damos gloria, y gracias a Dios, por lo tanto, listo, donde no haya, esta medición, a Japató Puerto, fui para, a Altagracia, a chequear, de la misión 1, a la misión 5, y bueno, vamos a actuar, que antes del mes de junio, es una orden, de parte de Dios, en la misión de nuestro, pastor, puerta de que, de que haya, la primera, emisora, luz del mundo, en la misión, número 2, ya se le dio, la instrucción, me puse, a la orden, pastor, para darle, el curso, de locución, gratis, si señor, humildemente, pastor, verdad, para motivarlo, si yo pude, usted también puede, hacerlo en esta, por lo tanto, damos gloria, y gracias a Dios, y aunque mucha gente, no lo crea, por la gracia de Dios, soy director, de una radio, de una TV, de ocho muchachos, una linda esposa, una iglesia, como de, 200 clientes, y lo que falta, ahí vamos, vamos ahorita, a ampliar, el templo, porque, Dios se está dando, amén, crecimiento, yo recuerdo, pastor, que fui para la, para la gira, de temblador, 2010, este, yo, fui, hacia esa, pueblo, esa ciudad, respaldamos, con la danza, con mi esposa, mi familia, honrando, yo, primeramente, y, también, al, hombre de Dios, hoy, hoy, en día de hoy, gracias a Dios, me llaman Saúl, entre los profetas, porque, bueno, pero ahí está Pedro, con el príncipe, el príncipe Isidro, el príncipe Juancito, bueno, bueno, doy gracias, adiós, primeramente, adiós, a él, pastor Puerta, que por su gracia, estoy en este equipo, dispuesto a servir, como lo he hecho, en estos años, y que Dios me dé fuerza, amén, amén, bueno, pastor, me toca leer, Marcos, capítulo 11, una buena introducción, hizo Pedro, no, Dios lo bendiga, versículo 15, dice así, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús, en el templo, comenzó a echar fuera, a los que vendían, y compraba en el templo, y volcó las mesas, de los cambistas, y las sillas, de los que vendían, palomas, y no consentía, que nadie, atravesase el templo, llevando utensilio, alguno, Jesús, Jesús entra, a, Jerusalén, una gran fiesta, del pueblo, recibiendo, a nuestro Señor, vio todo, lo que estaba, en la ciudad, y en el templo, se fue con los doce, y al, siguiente día, viniendo, hacia, la ciudad, tuvo hambre, vio una, un árbol, de higuera, no era tiempo, para hijos, la maldijo, y él siguió, dice aquí, que entró, en Jerusalén, y se fue, directamente, al templo, el rey, David, quiso, hacerle, templo, a Dios, tuvo la, dicha, que su hijo, Salomón, le hizo, templo, a Dios, pasando el tiempo, Israel, de, eh, desobedece, a Dios, el, eh, se, se, destruye, el templo, y en el tiempo, de Nehemiah, y, es verás, reconstruyen, el, segundo, templo, pasando el tiempo, de Mateo, a, Malaquía, hay como, eh, perdón, de Malaquía, a Mateo, hay como, eh, cuatro, siglos, viene, el Imperio, Romano, y le hace, templo, a los, judíos, en el tiempo, de nuestro Señor, ya había, templo, viene, nuestro Señor, entra, a la, ciudad, y va, directamente, al, templo, el día, anterior, había, observado, que la casa, de oración, que la casa, que era, con, consagrada, a Dios, no estaban, haciendo, lo que Dios, le, había, mandado a hacer, y es un llamado, en, en esta hora, para los que están, en sintonía, y nos pueden ver, Dios, te ha dado, una visión, una revelación, una responsabilidad, una bendición, para que, hagamos, lo que Dios, nos mandó, hacer, estamos, en pleno, año, de, precandidatura, y de, y, candidatos, respetamos, a los que van, como concejales, alcalde, gobernador, y también, la presidencia, la iglesia, tiene una, función, importante, la parte, espiritual, yo, respeto, si hay alguien, que pueda dejar, el pastorado, y pueda, aspirar, a ser, candidato, hace cuatro años, pastor, respaldamos, a nuestro, alcalde, allá, en el TUI, y, él me dijo, Pedro, yo creo que, si tú te lanzas, como concejal, usted gana, usted tiene medios, de comunicación, 29 años, en los valles del TUI, y le dije, mi querido, alcalde, gracias por esa oferta, pero yo tengo, una responsabilidad, más grande, que la suya, yo soy, embajador de Cristo, soy, pastor, de mi, si, mi querido, alcalde, Ramón Malavé, usted, es alcalde, por cuatro años, yo soy, ministro, por toda la vida, usted, está aquí, es papasaita, yo tengo aquí, ya 29 años, le dije, y los que faltan, aquí, en mi ciudad, por lo tanto, no se le ocurra, moverse de su ciudad, de donde Dios, te ha puesto, con siervos, mire, nadie, nace, de un día, para otro, hoy en día, ya me llaman, ya como el pastor, Isidro, dicen, príncipe, yo no, chico, yo soy, querubín, no, no, yo soy un ángel, como, como cualquiera, de vosotros, porque la fama, corre, no hermano, lo que uno tiene, es por la gracia, de Dios, y eso, que no tengo carro, no, cuando Dios, me dé mi carro, una, explore, en 2012, bueno, amén, ya será distinto, ya, bueno, y damos gracias, a Dios, lo que hemos, sembrado, pastor, durante tantos años, hoy, damos gloria, a Dios, en el equipo, del pastor Isidro, en la pregira, con el pastor Juan, yo me, y mire, yo me siento, el más chiquitico, pastor, yo me pongo a escuchar, y yo tomo nota, y agarro esto, hoy en día, bueno, la fama corre, damos gloria, y gracias, a Dios, porque no nos hemos movido, Dios me sacó, en el año 83, para los valles del Tuy, cumplo, en este señor pastor, 29 años, ahí estoy, haciendo, lo que Dios, nos mandó, a hacer, no hay que ser, egoísta, hay que compartir, la bendición de Dios, así como, Jesús, tuvo celo, por el templo, que también lo haya, en usted y en mí, mucha paz, amén, que toda la gloria, sea de mi señor, y salvador Jesucristo, vamos ahora, a nuestra segunda lección, del matutino, tome nota, por favor, Josué, capítulo 6, estaremos estudiando, desde el versículo 10, hasta el 12, repito, Josué, capítulo 6, desde el 10, hasta el 12, y nos vamos a encontrar allí, con la toma de Jericó, leo la palabra del Señor, bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén, Amén, y Josué mandó al pueblo, diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra, de vuestra boca, hasta el día, que yo os diga, gritad, entonces gritaréis, así que él hizo, que el arca de Jehová, diera una vuelta, alrededor de la ciudad, y volviera luego, al campamento, y allí, pasaron la noche, y Josué, se levantó de mañana, y los sacerdotes, tomaron el arca, de Jehová, Padre, muchísimas gracias, por la lectura, de esta palabra, permite Señor, que esta palabra, llegue a vida, en nuestros corazones, y que hoy, seamos muy, pero muy edificados, a través de ella, en el nombre de Jesús, utiliza los labios, del doctor Puertas, para enseñarnos, la segunda lección, del matutino, amén Señor, toda la gloria, sea para el Señor, hermano, que bueno es, oír la voz de Dios, que bueno es, obedecer, no solamente, es necesario, oír, sino, la obediencia, aquí Josué, ha recibido, de parte del Señor, las instrucciones, y así como Dios, le ordenó, así lo estaba, transmitiendo, dice la escritura, en el versículo 10, Josué, mandó al pueblo, diciendo, como le dijo al pueblo, hermano Isidro, vosotros, no gritaréis, ni se, oirá, vuestra voz, ni saldrá, palabra, de vuestra boca, hasta el día, que yo, os diga, gritar, entonces, gritaréis, que, que ves tú ahí, hermano, bueno pastor, aquí veo, que el Señor, siempre antes de, de dar una victoria, Dios, nos presenta un reto, un desafío, Dios, nos invita, a la obediencia, Dios, nos prueba, y a pesar, de que, aparentemente, mantenerse callado, o en silencio, parece algo fácil, no es fácil, el guardar silencio, a veces, es difícil, a veces, el silencio, el guardar silencio, es desesperante, mantenerse callado, mantenerse en silencio, hay momentos, cuando Dios dice, hablen, y es que hay que hablar, pero hay momentos, cuando Dios dice, está quieto, guarda silencio, cierra la boca, está quieto, y conoce que Jehová es Dios, al mismo Jesús, lo vemos en muchas ocasiones, enfrentando problemas, resolviendo problemas, con el silencio, cuando dice, que le, lo señalaban, y le decían, que hablara, aquella mujer ramera, que estaba delante, que había sido sorprendida, en el acto del adulterio, le, querían que él, apresuradamente, diera una respuesta, pero Jesús guardó silencio, aquel silencio, daba, la, el aspecto, o parecía, que era que había quedado, sin palabra, que no tenía, una respuesta, pero no, el silencio de Dios, a veces, es una respuesta, él nos está diciendo algo, ahora, acá, dice Josué, le dice, mandó al pueblo, diciendo, vosotros, no gritaréis, ni se oirá, vuestra voz, ni saldrá, palabra, de vuestra boca, hasta el día, que yo os diga, gritad, había un momento, como dice la Biblia, todo, tiene su tiempo, todo lo que se quiere, debajo del cielo, tiene su hora, Dios tiene, todo preparado, Dios le dijo, van a guardar silencio, le dijo Josué, nadie hable, nadie grite, nadie converse, hagámonos, nada más, una idea, el pueblo de Israel, aquel día, en un silencio, sepulcral, en un silencio, solemne, dando vueltas, alrededor, de Jericó, y los habitantes de Jericó, los soldados, y el pueblo, desde las murallas, mirando, pero esta gente, no habla, esta gente, no grita, esta gente, no dice nada, este silencio, y por qué están, tan callados, porque Dios, estaba, primeramente, invitando al pueblo, a una obediencia, guarden el silencio, ellos guardaron, el silencio, y cuando Dios, le dijo, pues que hablen, era el momento, hay un mensaje, que se predica, con el silencio, el señor, en una ocasión, le dijo a uno, de los profetas, que se mantuviera callado, que no hablara, era un mensaje mudo, y qué mensaje es este, no, tres años, mandó a Isaías, que no hablara, y que anduviera, desnudo, y desnudo, un mensaje, totalmente extraño, y en silencio, entonces el pueblo, le preguntó, y qué es esto, por qué no habla, ahora si, antes hablaba demasiado, y ahora no habla, está en silencio, hay un mensaje silencioso, que Dios quiere, que tú y yo prediquemos, el señor le dice a las esposas, le dice el señor, a las esposas, que ganen a sus esposos, sin palabra, dice, por la conducta, de sus esposas, considerando las castas, y respetuosas, hay un mensaje mujer, hay un mensaje hermano, que se predica en silencio, es el mensaje del testimonio, que nosotros predicamos, podemos hablar muy bonito, sacar frases rebuscadas, palabras muy elocuentes, pero si no tenemos, si tenemos un testimonio distorsionado, nunca ese mensaje, ese mensaje va a impactar a la gente, hay un segundo mensaje, y creo que es el principal, es el mensaje del testimonio, ese testimonio, el de la buena conducta, con que nosotros podemos impactar al mundo, gente que habla bonito, se encuentra en cualquier parte, hay cursos de oratoria, hay gente que estudia para eso, los políticos hablan muy bonito, pero el testimonio, gente que viva lo que predica, aquel vecino que te ve salir, y entrar todos los días, ese vecino que vive allí, a la vuelta de la esquina, el amigo del compañero de trabajo, la persona en la escuela, en la universidad, esa persona que nos ve entrar, cómo enfrentamos los problemas, cómo nos comportamos, ese mensaje silencioso, yo he conocido gente, hace poco estuvimos en la isla de Margarita, hace muchos años, pues mi esposa vivía en Carúpano, y hace recién, muchos años, ya 25, casi 30 años, viajamos a Margarita, y cuál fue mi sorpresa, que estando allí en una campaña, se acercó una gente, que eran vecinos de Orlinda, y se acercaron, y le dijeron a Orlinda, Orlinda se sorprende, estas son las niñitas, que jugaban conmigo, las vecinas, muchachos, y ustedes que pasó, aquí estamos en el Señor, tú nos predicaste, nos hablaste de Dios, en aquel entonces, nosotros no te creímos, no te entendimos, pero nosotros te observamos, nosotros te hemos estado siguiendo, te hemos estado escuchando, y nosotros estamos acá, después del Señor, por tu testimonio, así que hay un mensaje silencioso, que el Señor quiere, que nosotros mostremos, y por supuesto, el día que tengamos que hablar, pues vamos a hablar, porque el mensaje de la palabra, es respaldado, con el silencio del testimonio, allí se respalda, y se caerán las murallas, los muros más grandes, caerán a tus pies, cuando nuestro mensaje, de la palabra, sea cónsono, con el testimonio, que damos cada día, Dios le habló, a Jeremías, en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 28, y allí, está hablando el Señor, y en el 27, lo introduce, diciendo, bueno, le es al hombre, llevar el yugo, desde su juventud, diga conmigo, que se siente solo, y calle, que se siente solo, y calle, porque tiene que callar, porque fue Dios, quien se lo impuso, porque es Dios, quien se lo impuso, bueno, le es al hombre, llevar el yugo, desde su juventud, pero, que se siente solo, y calle, y calle, y calle, y calle, y calle, y calle, cuando hay que callar, la Biblia dice, que aún los necios, cuando callan, son contados, por sabios, son contados, por sabios, hay gente,